Lágrimas Brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida Hasta hoy ya no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda unidad Me recompensa al hijo de ese engaño Con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin sentirme una malvada Me deje solo a tu sueño Un llanto Y voy a buscar a esa mujer Y la voy a encontrar ¡Epa! Después de tanta lucha y un sacrificio Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra Después de tanta lucha y un sacrificio Hoy tú te ríes Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú no vas a ver Tienes espacio de encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y algún día voy a encontrarte Y otra nace y me pidaste No te ríes Mamita, olvídalo Tú fuiste en el que fallaste Después de tanta lucha y un sacrificio Después de tanta lucha y un sacrificio Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Ríe, 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 ríe El teléfono esto está sonando Pero nadie lo va a responder Más que a la luz me dijo Roberto, olvídate De esa mujer Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra Pero te dije que te faltó Que tú ya fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra ¡Venga, Colombia! ¡Venga, Colombia! ¡Venga, Colombia! ¡Venga, Colombia! Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra Se acabó mi amor Con tu carta lo mataste Siento dolor, siento traición Porque tú a mí me encanaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra El tiempo que me encanaste El tiempo me hará El tiempo me hará El tiempo me hará Es que me olvidar Aquella pesadilla Otra mujer vendrá Y curará Aquella que diga Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir aquí Buscaré a otra ¡Epa! ¡Venga, Colombia! ¡Venga, Colombia! ¿Dónde estará esta mujer? ¡Venga, Colombia! 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 Gracias.